Música Parecía un frío muy normalizado No resaltaba, no era un diferenciado Era simple, era simple y corriente Era uno más entre toda la gente Pero detrás de ese telón de rosas Su vida se tornaba difícil y asquerosa Detrás de ese muro de cartón La ira se iniciaba, esa era su creación La bestia crecía, seguía engullendo Problema tras problema iba creciendo La ira tragó los problemas de sus viejos Los vio de cerca y ahora están lejos Sintió de cerca el romper de lo unido Lo que antes era uno, ahora es dividido La bestia tragaba todo el mal rato Era insaciable pero aún no estaba harto También tragó el mal de los amigos Llevándose más problemas contigo mismo De cerca vio como se hundían en la mierda Le tiró de las manos la maldita hierba Sintió como se hundían en la bebida Él le buscó otra sana salida Él tragó las depresiones Él le sacó del coder de los amores y la bestia Tragaba todo el mal rato Era insaciable pero aún no estaba harto También tragó el problema con el estudio Amor a la ira al libro repudio Amor a la ira al libro repudio Vio de cerca la caída de saber No la puede subir la ira Crece en él Tragó la mierda de los protestores Que alimentaban la bestia Sin temores Yeah Todo es, todo es, todo, todo es Tragó los problemas con su oscura confianza Ahora es de sí mismo lo que antes esperanza Vio de cerca como se fue de su lado Una vez más unido, separado Esta no fue su decisión Es carne de ira, es carne de traición Ahora la bestia es amor de él Ahora no sabe, no sabe ni qué hacer La ira, lo despego de sus hermanos Es arrastrado del diablo, es esta mano Ahora, no hay orden en su vida Empieza a pensar que no hay salida La ira domina toda su mente Aparta, lo esconde de la gente Está solo, ya se ha acabado Su alma se refleja en su cuerpo tirado Está en el suelo con la cabeza abierta La bestia disparó, ya es carne muerta En la recámara quedan solo tres balas Eran sus problemas, cual fue disparada Un trofeo más para la bestia de la ira Para la colección, asesina Yo te diré lo que él no pudo decir Nunca dejes que domine en ti No daré fin a su principio Mantén tu interior fuerte y limpio Yo pondré como hasta tu frase No dejes que la ira se te sobrepase No daré puente final a sus palabras No pienses que el final está en una bala Tú sabes por qué lo digo hermano No dejes que los problemas te roben la vida de las manos Sé fuerte, estoy aquí para tu ayuda I'm in the motherfucker house Yeah SOMEBODY'S GREAM ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!